Hola, ¿qué tal? Para mí es un placer darte la más cordial de las bienvenidas. Te saluda tu amiga Diana Sifuentes. ¿Para qué sirve el té de limón? Propiedades, beneficios y contraindicaciones del té de limón. El té de limón es rico en vitaminas y minerales, tales como vitamina A, varias vitaminas más del grupo B, vitamina C, magnesio, calcio, magnesio y fósforo. Beneficios del té de limón. Número 1. Actúa como desinflamante, es decir, te ayuda a reducir la inflamación estomacal. Número 2. Potente analgésico, te ayuda a calmar y eliminar el dolor. Número 3. Elimina hongos, por su poder fungicida ayuda al organismo a eliminar hongos y bacterias alojadas en el organismo. Número 4. Actúa como expectorante natural, ayudando así a desalojar las flemas alojadas en los pulmones y bronquios. Número 5. Se puede utilizar como hipotenor, ayudando así a bajar la presión arterial. El té de limón se ha empleado en caso de fiebres por tener un efecto refrescante. Para ello colocas en un litro de agua unos 10 gramos de té de limón y dejas hervir por 10 minutos. Luego retiras del fuego, esperas a que entibie y tomas. Puedes tomar hasta dos tazas al día dependiendo cuánta fiebre tengas. Otra propiedad de la planta de té de limón es que es efectiva para desintoxicar el hígado, riñones, páncreas y el tracto urinario. Además ayuda a la eliminación del ácido úrico, ayudando al organismo a eliminar de la sangre el colesterol. Beber té de limón antes de las comidas favorece a la buena digestión por sus propiedades, favorece a la eliminación de toxinas y sustancias no deseadas, a su vez hace que las sustancias benéficas para el organismo sean absorbidas fácilmente. Además el aceite de té de limón se ha empleado para la eliminación de la bacteria Helicobacter pylori. Para su efecto se emplea de la siguiente manera. La dosificación consiste en beber una gota del aceite diluida en medio vaso con agua o té de manzanilla tibio 10 minutos antes de cada una de las tres comidas diarias durante 14 días. Contraindicaciones del té de limón. El aceite esencial no debe ser utilizado internamente por los niños, las mujeres que están embarazadas o en periodo de lactancia o personas con enfermedad hepática o renal. La infusión del té de limón no es conocido por ser perjudicial si se toma en las dosis recomendadas. Por lo tanto no exceder más de 15 días al consumo y no tomar más de 2 tazas al día. Si la información que acabas de recibir en este video te ha sido útil, te voy a pedir tres favores. Número 1. Dale pulgar arriba. Número 2. Compártela con una persona especial para ti que también tenga este problema. Número 3. Suscríbete a mi canal. Es totalmente gratis. Además puedes dejarme tu pregunta o comentario al final del video, que yo te lo voy a responder lo más pronto posible. Te espero en mi siguiente video. Hasta pronto. Tu amiga Diana Cifuentes.